Ahora sí, interdepartamento, AMEA Proliversales, está interesante. Y abajo lucita, explícitamente. América Crítica. La revista de este centro se llama América Crítica. La revista de este centro se llama América Crítica. Estudios Interdisciplinar sobre América Pluriversal, que es un centro de investigación italiano de la Universidad de los Estudios de Cagliari, en Cerdeña. Y el objetivo del centro es constituir una red de investigación internacional y pluridisciplinar que promueva la reflexión sobre las diferentes realidades culturales de América Latina, la reflexión sobre las dinámicas de autodeterminación social y cultural de los pueblos originarios, bajo una perspectiva post y descolonial de género, urbana y de las culturas de masa, en oposición a la pretensión de universalidad científica, ética, epistemológica, que es europea y occidental. El propósito del centro es entonces lo de crear un diálogo nuevo entre América y Europa, pero a través de la puesta en discusión, de la puesta en cuestión de los paradigmas europeos y occidentales. El centro edita una revista científica interdisciplinar con aportaciones de antropología, sociología, literatura, lingüística e historia de las ideas, que se propone de trabajar sobre los temas ya citados de autodeterminación, reapropriación y transformación de los espacios y de las identidades de América Latina bajo una perspectiva interdisciplinar. La revista en cuestión se llama justamente América Crítica, entonces quisiera empezar con una pregunta sobre el tema de la crítica. ¿Qué papel ocupa la crítica en su filosofía? ¿Y qué mirada es la mirada de la crítica? ¿Y qué elementos tienen que tener o adquirir una antropología y una literatura crítica? Sí, la palabra crítica es de origen griego, al fin. Para los griegos, crisis era un juicio. Pero viene del verbo krinein, que significa tomar distancia. Y por eso que el que ejerce el juicio a través de la distancia de un no compromiso con las partes, porque quiere ser equidistante o es decir justo, se llama criterio, es el tribunal. Pero a su vez crisis significa caos, significa puesta en cuestión del sistema. La palabra crítica envuelve todo eso. La filosofía es, por una parte, un criterio. O es decir, es un tribunal que observa, pero que se distingue, que se pone a la espalda de sí mismo y puede verse a sí mismo como extranjero. Y debe ejercer un juicio. Y un juicio en un momento crítico, porque todos los sistemas llegan a momentos críticos. Y en ese momento caótico, lo que interesa es la creación de lo nuevo. Porque la palabra crisis tiene muchas significaciones. Y justamente Marx, en la crítica a la economía política, ese libro que se llama El Capital, que estamos festejando el 150 aniversario, no es una economía política, sino que es una crítica a la economía política. Y para mí esa crítica es un compromiso ético, además de teórico, porque la crítica supone un riesgo. Y en algunos casos, un riesgo hasta la muerte. O es decir, que la palabra crisis trae mucho detrás de sí. He trabajado mucho el tema. Y pensé desde el origen, cuando descubrimos lo que podía ser una filosofía que surgiera en América Latina, es una filosofía crítica, y si se llama deliberación, es que porque pone en crisis el sistema, pero al mismo tiempo tiene la esperanza de la creación de un nuevo sistema. Entonces, no se queda con la pura crisis, sino que también incluye el proyecto, la salida, el mundo distinto. Hay una esperanza, no un optimismo, pero no es tampoco un pesimismo, pero sí un escepticismo del presente. La palabra crítica tiene muchos significados. Para mí es esencial a la filosofía. Bueno, ¿qué me dice, por ejemplo, de la crítica, o sea, de una antropología crítica? O sea, ¿qué tiene que hacer un antropólogo, por ejemplo? Un literato, un intelectual, para ser crítico. O sea, ¿qué herramientas tiene que tener un antropólogo para desarrollar esa categoría filosófica de la crítica? Sí, hay muchas interpretaciones de qué es lo crítico. Y algunos son un tanto redundantes, en el sentido que son críticos, pero desde dentro de un propio sistema. La deconstrucción, por ejemplo, del texto en Derrida es una crítica, pero es una crítica, yo diría, todavía intratextual. Está dentro. En las cuestiones, cómo poder situarse fuera del texto, fuera del mundo que se critica. Cómo tenemos como un punto arquimédico externo al sistema, desde donde podemos mover el sistema, o es decir, criticarlo. Y es ese el lugar del enunciado, eso que llamamos locus enunciaciones del discurso, que debe ser en una cierta exterioridad de la totalidad construida. Entonces, ¿cuál es ese punto crítico? Para mí, ese punto crítico, dado que la realidad, aún la naturaleza, es interpretada desde un mundo, en un sentido fenomenal, como totalidad, plantea la pregunta, ¿cómo poder situarme fuera de mi mundo? lo cual parecería casi un absurdo, ¿cómo puedo salirme de mi mundo? Y ahí viene entonces el tema fundamental, de que aquellos que de alguna manera están fuera del mundo, son justamente los negados dentro del mundo. y al ser negados, guardan una exterioridad, porque su vida despreciada, se da fuera del sistema, y con recursos que el sistema les niega, pero que ellos inventan. Situarse entonces, desde la exterioridad del sistema, supone saber los que no son. aquello de Parménides, nos lejos de la región de la isla del Mediterráneo, aunque la patria de Parménides no era una isla, pero era continental en Italia, por lo tanto, de alguna manera podemos decir que Parménides era un italiano, y él dijo, el ser es y el no ser no es. ¿cómo salirse el ser para criticar el ser? Hay que situarse en el no ser, y el no ser son los oprimidos, son los excluidos, son los explotados, son las víctimas, las víctimas sociales, políticas, históricas, lingüísticas, filosóficas, todos esos que están fuera. Creo que la ciencia, el que sea un lingüista, un historiador, yo, filósofo, debemos situarnos desde la perspectiva de ese oprimido que está en la exterioridad del sistema. Puede decir, la ruptura epistemológica supone una ruptura también ética y política práctica con respecto a la estructura dominante del sistema, lo que un poco Gramsci llamaría ponerse en frente del bloque histórico en el poder. ¿Y desde dónde? Pues, desde el bloque social de los oprimidos, que sería el pueblo, que sería el sur con respecto al norte, las colonias con respecto a las metrópolis, y aquellos que ideológicamente pues no son estudiados porque no tienen significación. Eso sería la posibilidad epistemológica de situarse críticamente ante lo dado. El profesor hablaba del sur, de la exterioridad del sur. Entonces, él plantea el diálogo sur-sur. La pregunta es ¿cómo se está realizando este diálogo? ¿Qué aporta este diálogo sur-sur al proceso de descolonización? ¿Y en qué manera este elemento se revela esencial por una crítica a la colonialidad? Debo decir que el diálogo sur-sur es más un proyecto que todavía una realidad. ¿Cómo se está realizando? tan difícil porque estábamos organizando para tres meses dentro de tres meses en septiembre un gran encuentro sur-sur. Pero me acaban de escribir que por cuestiones administrativas lo pasamos para el próximo año. Pero ya lo habíamos pasado de una universidad en las afueras de Buenos Aires que habíamos pensado a una universidad norteamericana que ahora lo posterga. Es difícil el diálogo sur-sur porque no cuenta con ninguna institución que lo solvente, que lo apoye. Todas las universidades del centro a veces están abiertos al sur. Pero eso de organizar una reunión sur-sur en que el que lo organiza no está presente es un poquito difícil de justificar. Y las del sur tampoco tienen mucha conciencia que son sur porque son casi todas eurocéntricas. Entonces, el diálogo sur-sur es un proyecto y se está realizando como escaramuzas fuera de la institucionalidad. Se está dando pero muy lentamente y ojalá que podamos empezar a organizar más encuentros auspiciados por universidades e instituciones que vean en esto una gran fecundidad. Yo estoy viendo ya la posibilidad muy fuerte del diálogo de dos culturas. América Latina con el mundo árabo-musulmán o islámico y la vinculación entre América Latina y el pensamiento afro del sur del Sahara que en principio es Bantú pero no es solo Bantú. No es africano porque el norte del África es árabo-islámico. Entonces, ese triángulo ya me voy dando cuenta de qué temas hay que ir proponiendo. Y por eso que es muy interesante el hecho de que el diálogo entre América Latina y al hablar América Latina mucho cuidado porque se debe realizar un diálogo sur-sur en la misma América Latina que es entre las culturas originarias y la cultura criolla blanca mestiza importada desde Europa desde el siglo XVI. entonces América Latina mismo es un pluriverso y bastante notable. Es decir, no es simple es complejo. Hay que realizar un diálogo entre nosotros pero también con el mundo por ejemplo semita musulmán porque nosotros por el lado cultural de la cristiandad tenemos componentes semitas y ahí se puede dar un diálogo. pero al mismo tiempo con el África se puede dar otro tipo de diálogo por ejemplo estamos un poco descubriendo la posición de Akile Mbembe el cual parte del hecho de la esclavitud en África es un fenómeno muy africano ni moderno la esclavitud empezó mucho antes en África desde los tiempos egipcios hace 6.000 años que en África existe la esclavitud y después en la modernidad esto tomó un carisma y particular pero también la esclavitud llegó a América por los esclavos en el siglo 16 17 tenemos un diálogo que hacer sobre la esclavitud porque es un modo muy especial de dominio y es también un modo muy especial de producción cultural ahí hay diálogos que hacer por supuesto con el Indostán y con la China y con el sudeste asiático y otras partes del sur tenemos temas comunes porque nos impactó a todos Europa desde el siglo 16 y sobre todo desde el 18 entonces el tema de la modernidad la colonialidad son temas comunes pero que toman fisonomías distintos y desde un punto de vista filosófico han producido reacciones pero no se han tomado en serio y hay que estudiarla de un punto de vista literario por supuesto todas estas culturas han producido una gran literatura pero que ha sido leído en cada lugar pero nunca ha dialogado y entonces un libro como de Edward Said donde estudia como en la literatura del Commonwealth inglés se trató a los otros pueblos como el oriente y de ahí salió el concepto orientalismo es un enfoque novedoso pero que paradójicamente surge de un hombre del sur que en el norte en Estados Unidos y en Colombia y University se plantea el tema del sur pero no ha sido todavía un diálogo suficiente del sur-sur quiere decir que esto más bien es algo que se empieza a realizar y que hay que incrementar hay grandes temas de cada cultura continental y hay que dialogar esos temas con los otros para ver cómo repercuten es algo que empieza y que se va a ir descubriendo la agenda a medida que avanza entonces la literatura en el diálogo sur-sur es un punto muy importante y si por ejemplo como digo Edward Said lo hace desde un punto de vista literario otro lo hace desde un punto de vista cultural antropológico a mí me interesa más aunque con impostación histórica y antropológica y demás pero a un nivel filosófico porque todas estas culturas han producido también filosofía no sólo la ancestral y antigua sino la moderna y los últimos siglos han seguido produciendo pero no se ha estudiado todavía su lógica y su importancia para un diálogo todas estas cosas estamos empezando doctor él hablaba también del pluriverso y puede explicarnos cómo tenemos que entender este pluriverso transmoderno cómo se articulan estos dos conceptos el del pluriverso y el de la transmodernidad en el pronóstico de una nueva sí me llamó la atención cuando me decías que es un centro interdisciplinar de América pluriversal y dije apa qué interesante porque ese concepto lo hemos ido proponiendo y la palabra como oposición a la universalidad y justo la semana pasada he estado en Polonia en un gran congreso de analogía debo decir que la mayoría del congreso era hecho por analíticos que ven la analogía a un nivel cuasi matemático sumamente abstracto que no tienen ninguna vinculación con la realidad de las ciencias sociales ni con la historia política ética literatura sino más bien con las matemáticas entonces es una analogía que la verdad no me interesa pero había algunos poquitos que estábamos trabajando la analogía a otro nivel es un tema que surge pero justamente creo que la razón analógica es la que permite entender el proyecto de la razón postmoderna y hablando en Italia del intento de la debolezza de la razón en el pensamiento de un vátimo por ejemplo Yanni Vátimo él quiere quitarle a la razón su potencial universal y dominador debilitar la razón y de esa manera ponerla más a disposición pero cae en un escepticismo ecléptico y al fin entonces cae en un irracionalismo lo peor es que le quita también potencia a una razón crítica porque al debilitar la razón debilita la crítica entonces la analogía es la que permite quitarle potencia a la razón universal que quiere y tiene la pretensión de imponer su verdad universal a todas las más culturas o a las otras posiciones argumentales pero en cambio la analogía permite la distinción pero dentro de un campo de la semejanza en este congreso de la analogía en Polonia la palabra similarity en inglés era una palabra que surgía continuamente y que yo creía que era como un descubrimiento y era la que se vehiculaba todas las exposiciones la similarity la semejanza la similitud diría un latín no es la univosidad de la universalidad y de ahí que se propuso el término pluriverso como otra opción ante el universo y me llamó la atención de encontrarlo expresado porque el pluriverso puede haber hablar de algo que une muchas culturas y que puede ser adoptado por la humanidad en todo el planeta pero no con una universalidad unívoca sino una pluriversidad por semejanza y en la semejanza no hay identidad pero tampoco diferencia hay distinción entonces el término pluriverso es muy técnico en ética en ontología en filosofía me parece muy interesante porque entonces nos permite entender también esa edad del mundo que viene que no es postmoderno en el sentido de los postmodernos que es una etapa a la modernidad sino que es una nueva edad del mundo nueva edad que se construye no solo por evolución de la modernidad que no se niega en completo pero que parte esa transmodernidad desde la exterioridad despreciada de los valores y experiencias de las culturas dominadas en las colonias entonces la descolonización es afirmación de una exterioridad para una cultura planetaria que no es universal sino pluriversal el tema la proversalidad hace entender mejor esa cultura futura en donde no hablaremos la misma lengua donde no tendremos los mismos clásicos de la literatura y donde podremos guardar una tradición propia de cada una de las grandes culturas pero con un gran diálogo de semejanza analógica y miren el otro día veía un un celular este aparatito en donde uno habla en su lengua y lo traduce a 32 lenguas posibles oralmente me pareció como que era un instrumento pluriversal no es necesario inventar el sánscrito para poder tener una lengua universal que pudiese mezclar todas las lenguas no yo podría hablar en mi lengua y ser traducido a la lengua del otro inmediato y podemos entonces tener un diálogo pero lo que pasa es que al ser traducido a la otra lengua tiene otra tradición entonces yo debo desconfiar de todas maneras de la traducción porque es un mundo que irrumpe en otro mundo y por lo tanto no es idéntica la traducción sino de nuevo analógica pero permite entonces ahora un enriquecimiento insospechado este es un tema central para discutir qué tipo de humanidad habrá en el futuro la disposición la decisión de Trump ahora hoy ayer de decir el calentamiento de la tierra no tiene importancia demuestra la irresponsabilidad sobre esa edad futura porque dejaríamos a las generaciones futuras un mundo destruido bueno entre un mundo destruido o construido también está una cultura futura que debe ser de otro tipo que la modernidad aunque no debe desaprovechar sus mejores invenciones no hay que ser el fundamentalismo que niega la modernidad pero tampoco el moderno universalista que cree que la sociedad futura será la prolongación de la modernidad adaptada por todas las culturas no no habrá una aplicación habrá una reinvención ¿de qué manera por ejemplo las formas de autorrepresentación y autodeterminación de las comunidades se integran en una realidad transmoderna en esta realidad transmoderna o sea la recuperación de las tradiciones comunitarias populares identitarias y particulares toda esta tradición ¿cómo se articula en una perspectiva mundial pluriversal? Ese es el tema ¿cómo se preserva la creatividad milenaria de una cultura descubriendo ahora de manera en tiempo real la coexistencia con otras culturas que también tienen experiencias milenarias porque antes uno podía vivir su cultura y en el fondo ignorar las otras que estaban muy lejos y del cual no se sabía casi nada entonces la propia aparecía como única no eso no le pasa a Europa le pasa a la China al Indotán a los Incas aztecas a los Bantúes a todos se sienten centro del mundo pero ahora por los medios de comunicación y demás estamos descubriendo que hay muchos mundos muchas lenguas muchas interpretaciones muchas obras de arte y muy bellas y muy distintas de las que yo no soy capaz de producirla estamos teniendo una experiencia empírica de la pluralidad de la humanidad entonces como preservar lo propio y como por primera vez en la historia empezar a ser empírica real la planetariedad la mundialidad de la humanidad parece un dilema afirmación de lo propio y al mismo tiempo de la mundialidad y uso la palabra mundialidad en el sentido francés mundialité los franceses no les gusta la palabra globalización le gusta la palabra mundialité pero ambas globalización y mundialidad no están usando la palabra universalidad porque la globalización está hablando del globo terragio es un todo concreto y la mundialidad habla también de ese globo terragio y es correcto porque entonces es una semejanza de la humanidad pero manteniendo la diversidad digo la diversidad y no la diferencia de Derrida porque no es lo mismo diferencia que distinción y Derrida quiso jugar con la palabra diferencia diferenciándola de diferencia una E por una A pero lo que quería distinguir y no sabía bien claro era entre diferencia y distinción entre la univosidad y la analogía de nuevo la única manera de lograr que no sea un dilema sino sean dos polos de una realidad que se va a ir cada vez más asemejando es el diálogo hablar con el otro entender lo que me dice apreciar su mundo incorporarlo en aquello que yo puedo y entonces cuando veo una obra arquitectónica pues de Camboya unos templos budistas extraordinariamente bellos digo uff que arte que belleza no es solo el panteón el panteón de Atena es también de un gran equilibrio pero ante la frondosidad de un templo budista digo ay el partenón está bien racionalista bien frío escuálido diríamos en castellano ya casi me parece algo muerto en relación a aquello me parece mucho más vital no que lo desprecia no cada uno son una belleza cultural distinta que podemos ir incorporando quiere decir entonces que el diálogo va a ser pero el diálogo no es posible sin la traducción y la traducción nunca puede ser idéntica sino que va a ser semejante de nuevo va a ser como dice Gadamer una fusión de horizontes que cada vez va a estar más fundida pero que nunca va a ser identidad pero va a aumentar entonces cuando un estado en la India un estado en la China un estado en el África un estado en Grecia cuando un estado en esos lugares ha visto ha hablado con la gente ha intentado entrar en los textos cuando uno dice China no es un lugar de la geografía sino un rostro una una comida una belleza porque ya uno lo va conociendo y casi es como otro lugar de la propia cultura las culturas otras van a empezar a ser también mi propia cultura entonces es una dialéctica de diálogo y traducción de apropiación del otro mundo que crecerá durante siglos esto no va a ser tarea de dos días de la humanidad va a llevar mucho tiempo y hay que comenzar en ese sentido doctor uno de los proyectos de investigación justamente del centro de estudios interdisciplinar sobre la América pluriversal se centra en el análisis de las realidades culturales y sociales de los pueblos andinos y amazónicos peruanos y los pueblos palestinos desde su propuesta filosófica cómo se puede pensar esta relación o sea cómo se puede pensar la relación entre estos dos mundos culturales por un lado el andino-amazónico y por otro lado el palestino-árabe tomando en cuenta por supuesto las memorias negadas de ambos cuando usted cuando me propusiste un diálogo así entre palestinos e indígenas peruanos y amazónicos que no es lo mismo que andinos a mí yo me dije uff ese sí que es un diálogo pero da la casualidad que en esos dos mundos yo he vivido y entonces hablar para mí de palestina pues estuve dos años en medio de palestinos viviendo con ellos durmiendo en una cueva de un compañero en la construcción que me invitó una noche a ir a cenar con él y dormir y al día siguiente nos levantamos para ir al trabajo de una cooperativa de construcción en Israel en Nazaret y cuando yo entré a esa gruta gruta en la montaña de un palestino con un tapiz que uno se dejaba el zapato y entraba descalzo que era una sola habitación donde era el dormitorio y la cocina y todo ahí yo dije estoy como en un una cueva de esta cultura hace cinco mil años pero esa misma cosa pasa entre unos indígenas y entonces pensaba en América estando en Israel con palestinos y si has visto esa pequeña biografía que yo tengo en vídeo yo digo yo nací en medio del desierto pero era un desierto que estaba habitado por indígenas originarios de América los indios huarpes que en medio del desierto hacían no apánteles como dicen los aztecas sino acequias como dicen los incas y era un desierto y entonces yo digo entre el desierto donde yo nací en los Andes que era el sur del imperio inca y el desierto de la mancha en España y el desierto arábigo eran tres desiertos y yo me sentía un ser del desierto claro que ligar un palestino a un indígena de Bolivia sí porque tienen mucho de la estepa y de la sequía claro hacer un diálogo con indígenas amazónicos ya es distinto porque en el Amazon estamos completamente lejos del desierto hay un agua tremenda los ríos más grandes de la tierra y una vegetación imponente pero cuidado que tiene 50 centímetros de profundidad y los árboles hacen sus raíces que cubren 20 metros de 50 centímetros y vienen por ahí grandes vientos y los árboles se caen y tienen las raíces como si fuera una cosa enorme el Amazon se puede volver un desierto en 50 años y se está descentificando por cortar los árboles así que hasta los indígenas amazónicos se van a transformar algo así como en beduino palestino es posible un diálogo pero está lejano yo creo que la mediación podría ser justamente el creollo latinoamericano que tiene por el lado del semito cristiano vinculaciones con los palestinos y con los indígenas cinco siglos de colonialismo entonces en fin es posible pero es bien lejano y lo veo como podría realizarse pero sería algo que exigiría algunas mediaciones como el mundo palestino se transformó en mediterráneo como ese mundo mediterráneo se transformó en hispánico como esa España chocó en América y el contacto con los amazónicos en fin una historia que habría que inventarla porque nadie la imaginaba eso es un proyecto abierto pero posible y entonces el diálogo se hace a través de preguntas preguntas sobre temas profundos que tienen sentido uno por ejemplo es preguntarle a un palestino que acontece después de la muerte y preguntarle a un indígena que acontece después de la muerte y entonces ahí empezarían un buen diálogo de su mundo mítico que para ambos es fundamental es casi más importante que preguntarle por el sentido de la vida el cual en realidad se está manifestando por el sentido después de la muerte sería un diálogo muy interesante pero es por decir este diálogo que debe la humanidad comenzar a todos los niveles que es parte de un respeto de la dignidad del otro como igual y justamente eso es lo que en cierta manera la Europa y América metropolitana despreciado pero estamos viviendo días muy interesantes porque el el insulto que Trump ha dado a los europeos le ha hecho de pronto a los europeos como despertarse de un sueño que empezó en 1945 que tiene más de medio siglo que era decir vivamos más o menos tranquilos bajo la protección americana y ahora viene Trump y dice yo me retiro defiéndanse ustedes y ahora tenemos que defender a nosotros y miren lo que se ve en la televisión Angela Merkel anteayer recibe el primer ministro de la India y ayer recibe al chino que pasó pero así tan rápido se fue Trump y dijo así que nos deja pues muera vamos a echar mano de la India y de la China cambia el horizonte mundial hay que empezar un nuevo diálogo pero hay gente que no sabe cómo dialogar con la China y con la India y con la cultura bizantina rusa porque la hemos excluido ahora hay que activar los archivos y empezar a decir cómo vamos a ponernos a comenzar con ellos y no tanto con los norteamericanos que ya sabíamos cómo era pero ahora Europa misma empieza a correr conciencia de otro momento histórico en eso dice un dicho latinoamericano no hay mal que por bien no venga no va a ser que Trump sea al fin un muy interesante personaje y produzca efectos positivos inesperados porque nos hace tomar un poco más de responsabilidad este diálogo que se está empezando este momento crítico que él plantea es un diálogo que la clase dominante está empezando a hacer entonces el excluido el pobre el obrero y todo cómo se enfrenta a este espacio donde la clase dominante justamente se está como apropiando del espacio del diálogo muy bien me encanta yo siempre he dicho lo mismo Hans Kung propuso un gran encuentro entre las culturas en lo que él llama la ética mundial entonces invitaba a ese diálogo a grandes brahamines sabios chinos también árabes musulmanes y demás y europeos y entre los sabios querían construir una ética que valiera para todas las culturas que terminaba por ser el amor al prójimo y yo digo ese es un diálogo entre los brahamines porque estando en la India una vez un grupo estaba discutiendo y entonces este hindú dijo ese diálogo que están haciendo ustedes semejanza se me aparece como un diálogo entre brahamines pero no entre untouchables que son las víctimas ¿no? entonces hicimos una vez un diálogo hace 25 años en Sri Lanka en la capital de Sri Lanka con gente del islam gente budista gente hindú gente cristiana y dijimos vamos a hacer un diálogo pero no entre los dominantes sino entre los pobres de nuestra cultura y fue interesantísimo entonces yo digo Hans Kuhl no está muy bien hizo un diálogo entre los brahamines otra cosa es hacer un diálogo entre los críticos de la cultura no sólo de las otras culturas sino de la propia cultura entonces los que hay que convocar y eso es difícil son los críticos árabes que critican a la cultura dominante árabe los críticos hindostánicos que critican a los brahamines que son los parias y así ese es el diálogo crítico por empezar con la pregunta me parece muy bien tu tu recuerdo que ese diálogo debe ser entre críticos que no sólo planteen cosas teóricas sino que el diálogo les permita ser más críticos en su propia cultura para modificarla hoy no en el futuro ni para estudiarla como algo dado que yo expongo sino que todas las culturas son un proceso que hay que hoy cambiar también entonces los que tienen que hacer ese diálogo intercultural tienen que ser los críticos que partan del no ser de sus propias culturas contra aquellos que dominan en la cultura me recuerdas el tema y es justamente otro elemento fundamental la transmodernidad va a ser construida por los críticos porque los dominadores querrían hacer nuevas modernidades porque usarían los instrumentos de dominación de la modernidad desde sus armas a sus medios de comunicación su ciencia y todo mientras que la nueva edad va a surgir de gente que se va a oponer a todas esas cosas tiene que ser un diálogo entre críticos porque si no este espacio crítico del diálogo sería otra herramienta por el sistema dominante de renovarse siempre otra ocupación pero mucho más radical en el sentido que el diálogo es un espacio ético y si la clase dominante ocupa este espacio ético ya estamos nos quedamos en la misma edad nos quedamos en la misma edad ahora si lees el artículo sobre la transmodernidad digo eso los verdaderos agentes del diálogo deben ser los críticos de su propia tradición no los cultores apologistas de su propia tradición tienen que ser críticos internos a su tradición para lanzar también su tradición adelante y así surge algo completamente más interesante más real muy bien eso está perfecto estoy de acuerdo muy bien entonces por ahora gracias doctor y lo esperamos en serdeño muy pronto muchas gracias Gracias por ver el video.